Música Impulsar a los microempresarios santandereanos es una de las iniciativas del gobernador Didier Tavera dentro de Expedición Santander 2017 No solamente es lo que usted va a recibir, sino que usted va a transmitir conocimiento Lo que me acaba de decir el doctor Samuel es que ustedes van a empezar a enseñar a otros jóvenes su técnica para que puedan empezar a mejorar también Y miren el arte que hay aquí Bueno, nos complace más a ver que tenemos una proveedora santandereana que estos activos los estamos, y que estamos invirtiendo en buenos productos también Que estamos generando desarrollo económico para su empresa Estas iniciativas generan crecimiento económico y empleabilidad a toda la comunidad santandereana Muy agradecida porque hace tres años estuve en una campaña con él y sí está cumpliendo lo que había prometido Que fue ayudar a los pequeños microempresarios y mire que sí está cumpliendo, gracias a Dios y a él también Gracias a lo que el doctor Didier nos donó y su equipo de apoyo, podemos implementar un poco más de ingresos y darle mejor empleo a más gente que quiera ingresar a la empresa Con acciones contundentes del gobierno de Santander nos une, se hace la construcción de un departamento con más oportunidad de negocio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!